Chateando en internet, chateando en internet Cierto día te ubique, cierto día te ubique Entre diálogo y mensajes, entre diálogo y mensajes Tu corazón yo conquiste, tu corazón yo conquiste Y va pasando los días, y va pasando los días Más y más me emocioné, más y más me emocioné ¡Emocionante! ¡Alexander Ramírez! ¡Inclusión iban a ser Perú! ¡Alegría, alegría! ¡Sobor! Viajé para conocerte, viajé para conocerte Y al verte me enamoré, y al verte me enamoré ¡Hay que acercarnos más a casita, juventud! ¡Hay que acercarnos, juventud maravillosa! ¡Hay que acercarnos! ¡Ya pasó esta lluvia, ya pasó esta lluvia! ¡Hay que acercarnos! ¡La bachita que está en la parte de la cantina! ¡Hay que acercarnos a bien! ¡Hay que disfrutar de este ambiente! ¡Canciones y de canciones! ¡Éxitos y más éxitos! ¡Para seguir disfrutándonos! ¡Seguir alegrándonos! Producto, ternura y belleza, producto, ternura y belleza Encantado yo me quedé, encantado yo me quedé Alegre tú me dijiste, alegre tú me dijiste Nunca, nunca te dejaré, nunca, nunca te dejaré Y se nos van los regalos, hay que acercarnos un poquito más Se nos van los regalos muchachos, se nos van los regalos Hay que acercarnos Venga por acá la manchita más alegre La juventud más hermosa, hay que acercarnos más al casito por favor Se nos van los regalos Para las primeras parejas esto chorroquito La primera pareja se nos vienen los regalos Hay frazadas, hay frazadas y una Chateando en internet, chateando en internet Cierto día te ubiqué, cierto día te ubiqué Entre diálogo y mensajes, entre diálogo y mensajes Tu corazón yo conquisté Tu corazón yo conquisté Se nos vienen los regalos a la parejita que bailan mejor Venga muchachos, venga, venga Sabrosura, sabrosura Hoy te conocí y hay amor Hay sentimientos, hay emoción Hay mucha que me entre tú y yo A la distancia floreció el amor Me enamoré por internet Sé que eso creñó pero así fue Me enamoré no lo puedo creer Pero te quiero con todo mi ser Ese valesino sigue, sigue, sigue Ese valesino sigue, sigue, sigue Ese valesino sigue, sigue, sigue ¡Cállemela a Salverú! ¡Qué alegría señores! Se nos vienen los regalos A las primeras parejas Una hermosa toalla Hoy te conocí y hay amor Hay sentimientos, hay emoción Hay mucha que me entre tú y yo A la distancia floreció el amor Me enamoré por internet Sé que eso creñó pero así fue Me enamoré no lo puedo creer Pero te quiero con todo mi ser ¡Ponte a bailar! ¡Ponte a gozar que te llevas! ¡Un trevito regalazo! ¡Ven, ven! Te llevas el regalo ¡Al toque, toque! ¡Que no te ganen, que no te ganen! Se nos vienen los regalos muchachos Hay que acercarnos un poquito más Por favor Se nos vienen los regalos A las primeras parejitas Que vayan y disfruten ¡Carta de esterida! ¡Carta de esterida con mucho cariño! ¡Ay, ay, ay! ¿Sí o no? ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué sabrosura! ¡Bailando, gozando, estar! ¡Zapateando! ¡Vámonos, gente de la quinoa! ¡Ponte a bailar! ¡Póngase a bailar, mujeres! Cuando leías esta carata me recordarás Cuando leías esta carata me recordarás Ya estaré lejos, muy lejos, lejos de aquí Ya estaré lejos, muy lejos, lejos de ti Lejísimos Más acá, muchachos, por favor Acá en el escenario, más acá, sino Sabrán tus mis verdaderos sentimientos Sabrán tus mis verdaderos sentimientos Mótivos porque me alejo, me alejo de aquí Mótivos porque me alejo, me alejo de ti ¡Ahora la primera pareja de regalos en el Churupo! ¡Así es, maestro! ¡Que se baila así, nos siguen, siguen, siguen! ¡Que se baila así, nos siguen, siguen, siguen! ¡Que se baila así, nos siguen, siguen, siguen! ¡Vaya, casito, por favor! ¡Muchachos, más acá, más acá! ¡Vené los regalos! ¡Aquacito, aquacito, más adelante del escenario! ¡Venga, por acá! ¡Que regalos y llega suerte! ¡Baila! Esta carta es una canción que te escribí Esta carta es una canción que te escribí En donde decía que para siempre miré En donde decía que para siempre miré ¡Gózalo, gózalo! ¡Disfrútalo! Esta carta es una canción que te escribí Esta carta es una canción que te escribí Por favor, no la destruyas, que yo te dejé Por favor, no la destruyas, que yo te dejé Ponte a bailar, ponte a gozar Que disfruta la música La juventud está en la parte de mi izquierda por favor Ruego al señor que sea muy feliz Al leer mi carácter que sea el final Adiós mi amor, yo te diré Recordarás de mi firma al final Lo único que te ruego mi amor Que ella no me guarde ningún rencor La vida es así que vamos a hacer En esta vez pues te tocó perder ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Qué sabrosura! ¡Vamos a bateando! 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 ¡Segúe, segúe, segúe! ¡Frio, niño, frío! Ruego al señor que sea muy feliz Al leer mi carácter que sea el final Adiós mi amor, yo te diré Recordarás de mi firma al final Lo único que te ruego mi amor Que ella no me guarde ningún rencor La vida es así que vamos a hacer En esta vez pues te tocó perder ¡Frio, rique, frío, muchachos! ¡Sigue la piente! ¡Sigue el sabor, sigue la alegría! ¡Vamos a bailar, juventud maravillosa! ¡Pasen por la cantina! ¡Sigan pidiendo su cerveza! ¡Las tres barajitas! ¡Que están disfrutando el baile! ¡Que están disfrutando el baile! ¡Segúenlo, segúenlo, 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 segúenlo! ¡Caminos de la vida, Héctor! ¡Dale, dale, dale! ¡Con ganas! ¡Y se va el primer regalo! ¡Eres a la rana! ¡Con las tres parejitas lo hacemos, por favor! ¡Porque no hay más parejas! ¡Vamos! ¡Todavía tienes oportunidad! ¡En la fuga se va! ¡El primer regalo! ¡Que lo tengo en manos! Por estos caminos de la vida Por estos caminos alejados Iba caminando, iba caminando Triste y solito, desconsolado ¡Pase por la cantina! ¡Sigan pidiendo su cerveza! ¡En la fuga se va este regalo! ¡Vonte a bailar! Para olvidarme de mis penas Para olvidarme de ti grata Estas son mis canciones Iba acompañando Estas son mis canciones Y bailo cantando ¡Esa canción es! ¡Esa canción es hermosa! ¡Lo cantamos! ¡Y lo disfrutamos! ¡Para la familia! ¡La familia Muñoz! ¡Muñoz! ¡Un abrazo súper especial! ¡Para Alex Muñoz! ¡Oye Alex! ¡Saga tu pareja Alex! ¡Ponte a bailar! ¡Oye! ¡Si no traenos un par de cervezas! ¡A nombre de los caíberes del Perú por favor! ¡Cerveza de escenario! ¡A nuestra cuenta hace noche rojo! ¡Vamos a bailar! ¡Ogaras! Tanto te rogaba Que no me descairas Tanto te pedía Que no te marcharas ¡Pero te marchaste ¡Esa un par de cervezas! ¡Esa un par de cervezas! ¡Lo bailan con ganas! ¡Estos carnavales! ¡Anaizante Reoníes! ¡Y los caíberes del Perú! ¡Esa es la alegría! ¡Esa es el sabor! ¡Hay que acercarnos juventud! ¡Ella pasó esta rica lluvia! ¡Y solamente no nos tengan miedo! ¡Para el chino, chinito! ¡Hagámonos que se vayan! ¡Ya está de frío, chinito! ¡Imagínate! ¡Eso! ¿Falta cerveza, si o no? ¡Falta cerveza al escenario! ¡Oye, Alex! ¡Baila! Tanto te rogaba Que no me descairas Tanto te pedía Que no te marcharas Pero te marchaste Dejándome herido Pero te marchaste Dejándome solo ¡Qué bonito, señores y señores! ¡Se vive, se vive en la fiesta! La vida es un peco Hoy me tocó perder Mañana más tarde Me tocará ganar Si ahora lloro por ti Mañana tú por mí La vida es así Todo se paga aquí Todo se paga aquí Es yo no chorongo ¡Escúchalo! ¡Oye, Fleguita! La vida es un peco Hoy me tocó perder Mañana más tarde Me tocará ganar Si ahora lloro por ti Mañana tú por mí La vida es así La vida es así Todo se paga aquí ¡Todo, todo! Luis Briseño Producciones Lo máximo Óscar Briseño Úscar Briseño Lima, Perú Y siente la diferencia ¡Oye! 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 Parejitas Que están disfrutando Venga por acá muchachos Todo el campo ¡Córralo! ¡Pero bailen! Se va, se va Y con baritos flores Y toda su mancha Gozando, bailando Gozando, bailando ¡Qué alegría! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sabor! La juventud manavillosa Que estaban bailando Disfrutando también ¡Qué alegría! ¡Qué sabor! Dale su regalo Choroco a las parejitas A la primera